En el área San Pedri, lo van a buscar por aquel costado a Parot, la bajó muy bien Parot y está habilitado. Va Alfonso Parot, pide a San Pedri, dásela a San Pedri. ¡San Pedri está! ¡Gol! Canalla, de Rosario Central. Todos los aplausos para el de Chajarí. Fernando San Pedri, la jugada de Parot. Central puntero. Rosario Central, dos. A los 35 del segundo tiempo, San Martín cero. Práctico, directo, simple y efectivo. Ortigosa, Parot. La continuidad en la jugada. Con Camacho, el chileno que ha jugado un gran partido. Va al fondo, levanta la cabeza el movimiento de San Pedri y es perfecto. Él sale del área para separarse de la marca. Y el gran mérito del entrerriano además es a un toque, ni siquiera un control orientado. Acomodando el cuerpo para desviar el centro, casi que en un ángulo recto. Toca con el borde interno del botín derecho, la estirada del arquero tucumano. De Arce para hacerlo todavía más espectacular. Central empieza a sellar la victoria. Con un fútbol simple, intenso, con concentración y algunas individualidades. En alto nivel, el Canalla tiene puntaje perfecto. Es líder del torneo y nos mira todos desde arriba.